No se preocupe de la cultura del pueblo. No, que pasen obras muy bonitas, canciones, educativas. Es importante. ¿Y cuál ha ganado de todas? Esta que todavía acá está. Esta que dice... ¡Ah, puta no fuera! ¡Ah, puta no fuera! ¡Ah, la chucha es suave! ¿Esa acá es? ¿Esa porquería tocan por la radio? Sí, señor. ¿Y con la televisión también? Pero esa es una bajeza. Así es, mamá. Y yo que te quería enseñar una canción tan bonita, porque como nos estamos despidiendo ya de Concepción, vino la presidenta de mi fan club. ¿Todavía bien? Sí, sí. Y a ella le encanta la canción que yo hice. Pero me da miedo enseñándola porque estás tan diablito. ¿Todo bien, mamá? ¿Me la vas a respetar? Sí. ¿Seguro? Seguro. Júramelo. Te lo juro. Júramelo por algo sagrado. Te lo juro por Gonzalo Cácero. ¿Y qué tiene de sagrado? ¿Cómo? ¿Tú no viste la entrevista que le hizo en la televisión el señor Tóngame los Cocos? Tomás Cox se llama. Don Tomás Cox, ¿lo vi? Sí, sí. Ya, ahí él dijo que era virgen. Bueno, él dijo que era virgen y si él lo dijo, así será. Yo, yo, yo le creo. Tainá, hueón. ¿Qué hacer, virgen, ese maricón reculeado? Qué barbaridad. La gente hay que respetarla como es. Basta. Sí, que me vuelve. Cállate, conchito madre. Déjenla, déjenla ahí nomás, que no se muea. Déjenla, no gastan ni la cueva. ¡No! Bueno, como te decía, esta canción que yo te voy a enseñar está dedicada a los niños. que es lo único que se está salvando en este mundo. Los niños que no han nacido. Así que, a respetarme la canción y para que tú la aprendas. Ya, dale, 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 que no vaya. La canción dice aquí. Todos los niños del mundo. Sólo nos concha su madre. Por favor. No, basta, por favor. ¿Dónde mandé este niño yo? Por favor. Ahora no lo lamento. Una noche. En castigo. No, 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 no. Nada, no, no. No, no, no. Castiga. Sí. Vergüenza, por Dios. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso de viejo no te lo acepto, lindo. Tengo bien limpias las manos. Un olor a choro. Nada que ver, nada. Pueden ser las cabritas. Dile a las cabritas que se bañan. Hablo de las cabritas que vende la señora Veña, que son muy buenas, de maíz. Cuando yo digo todos son los niños del mundo, para que tú repitas lo mismo. Ah, sí, no voy a hacer la canción. Ya, ya, ya caché, ya, caché. Todos los niños del mundo. Todos los niños del mundo. Pues, si tú puedes, tú puedes, se cuevan. Queremos formar. Queremos formar. Con amor muy profundo. Te lo saco y te lo abundo. ¿En qué quedó el respeto? Es que a mí me gusta tanto el güey. No voy a traer. Con amor muy profundo. Un club singular. Un club singular. Para ser socio. Para ser socio. Solo hay que amar. Solo hay que amar. Estar dispuesto. Estar dispuesto. Siempre a cantar. Siempre a cantar. La letra es muy fácil. La letra es muy fácil. Ya lo verás. Ya lo verás. La melodía. La melodía. No, no, no. Ay, que me estáis mareando, huevo. No. La melodía. Te gustará. Te gustará. Y ahora te invito. Y ahora te invito. Para cantar. ¿Qué patesta? ¿Qué patesta? ¿Qué patesta? ¿Qué patesta musical? Ah, no sé. Con la chichita que te estoy cuidando. Por favor, hazlo tú. Adelante. Venga. Para cantar. Para cantar. ¿Qué patesta? 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 Gracias por ver el video.